a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo para darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya voy a ir por una máscara que ya tengo a mi alcance que nada más y nada menos que a lo verán a continuación pero entonces debería ponerme la capucha de conejo vamos a hablar con la recepcionista bienvenido viene a tratar algún asunto la habitación de la izquierda de la habitación del alcalde parece como si tuviera algún tipo de reunión creo la habitación derecha es el salón así como la oficina de madame aroma madame aroma se enfadará si entras a su oficina sin tener una visita concentra concertada vamos a ver que me imagino que debe voy a quitarme la seguridad de conejo por momento aquí está oh querido estás en un viaje de estudios o eres el experto busca personas que había contratado si si tienes la cara de un profesional las características de la persona que quiero que encuentres si si las conozco la persona que quiero que localice es mi hijo café y lo conoce no no ver de verdad desapareció hace un mes es terrible estoy muy preocupada no puedo ni comer y he perdido 5 kilos pero no tienes nada verdad o querido bien lo buscarás por supuesto por supuesto eres un experto bien cuento contigo y con eso tenemos la careta de café y me ha reclutado para localizar a una persona perdida para preguntar acerca del desaparecido café y la mujer del alcalde ha sido añadido al cuaderno me ha encargado un trabajo de investigador el cual no voy a rechazarlo por nada del mundo así que antes de irme a las montañas voy a hacer una pequeña cosita para vamos a hablar con la recepcionista oh cuántas personas van a preguntar lo mismo esta señora es muy persistente así que café no quiere romper su compromiso con anju porque no le deja eso es lo que él quiere algunas personas bueno pues sí que se nota que ella está enamorada de café los celos parece que no pueden con ellos entonces vamos a ver si aquí podemos preguntarle por café vamos a hablar aquí debe ser no puedo encontrarle café ¿dónde? me gustaría saber dónde ha ido y queda muy poco tiempo antes de nuestra boda parece que se perdió el control tal vez debería hacerlo un día antes bueno ya ahora ya tenemos la máscara de café una vez que ya entramos ya encontramos la roca entonces volveremos y retrocede el tiempo eso sí primero guardaré las ropias que he reunido me estoy olvidando me estoy olvidando una cosa importante a ver si encuentro más ropias bien dar manigoro y nueve más flechas magia aquí debe haber hada entonces ya tenemos la helada entonces ya no es necesario sí tengo que hacer y por cierto les cuento que que con lo de la máscara que hay un evento de la máscara que no hice con ustedes que es el del gorón hambriento el cual hace falta en esa en esos caminos vamos a romper K toma buen puñetazo ya que tenemos el mapa y podré orientarme mejor lo que hace falta pero no es necesario hemos logrado está JOSHUA voy a jajaja Wait oh me lo sé escuch me us us Här you g las flechas y ahora sí ahora sí puedo convertirme en gorón tomar distancia y espero manejar muy bien en la rodada de gorón la rodada al gorón bueno eso es vaya manejo a la perfección cuando se trata de grandes distancias manejo mejor al gorón cuando cuando es un espacio bastante amplio entramos al pico nevado continuemos con esta aventura las búsquedas secundarias las puedo hacer en cualquier momento ojo la verdad haz lo tuyo ah es un gorón gigante ya sé qué hacer mira la primera me lo acordé muy bien y está que cae el sueño y está cabeceando ¿y sus brazos? pasan de escondidos parece tortugas pero leemos lo de chistes de tortugas pero leemos los chistes de tortugas para otro momento como dije mi manejo no es tan bueno no es tan fino no tengo un manejo tan fino bueno tengo que con bueno bueno es una mejor camino así y cada rosca que me tropiece en el camino cada bola de nieve si me da tiempo la destrozo con mis con el puñetazo bueno si me da tiempo por supuesto a ver vamos a ver toma puñetazo puño puñetazo corón jajaja el que si la roda no funciona entonces puedo si la roda no me funciona entonces o o bueno regrese de nuevo ya sé ya sé qué voy a hacer voy a ir a donde está la gran hada para que me cure de magia y no solo eso sino que me llevan la entrada como dije antes no se me da bien eso de conducir rodando en menos en espacios estrechos bueno recibí una bola de nieve encima pero bueno no es problema sin problema alguno en eso bueno bueno en caso tal de que vaya a caer y toda esa pesca o amable jovencito por favor escucha mis súplicas por favor salva a las hadas atrapadas en el templo de pico nevado encuentra las hadas que tienen en el mismo color bueno nos curan si no si no consigo todas las hadas en en esa mazmorra voy a conseguirlas fuera de cámara no mejor sigo así caminando muy lento pero podré llegar así sin 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 el riesgo de caerme pum bueno a puñetazo los destrozos esas piedras y también esos monstruos molestos que vienen a interponerse en mi camino huevito 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 las bolas de nieve ya está es lento pero seguro hay que siempre voy les mencioné que siempre voy a lo seguro que la mayoría de las personas voy a lo seguro y allí estamos en el templo de pico nevado aquí es imprescindible la careta de la gran hada aquí no hay hadas un buen machacazo es suficiente mmm esto es muy grande para mover esa cosa van a necesitar más fuerza de lo habitual pues aquí la tienes la fuerza la super fuerza gorón esa cosa está muy congelado bravo el clavado gorón salven al clavado gorón la super fuerza gorón no tiene límites un momento aquí necesitaré una flecha para flechas más que flechas buena puntería se necesita más que solo una flecha más que la flecha se necesitaré puntería salve a ver si paso terminaré despandiciando las flechas Bueno ¿Qué? Bueno Necesitaré caer un ratito A ver si aquí Puedo romper la burbuja Vamos a ver si algún día Llego a romper la burbuja Toma Ah no No ¿Qué? Pero Bueno En fin ¿Qué? Pero ¿Qué está pasando? Es imposible que no Que pueda Que no pueda romperla La burbuja Supone que Estoy Que le atiné Ah claro Debe ser la Parte de arriba Y encima me quedé sin flechas Bueno Si es necesario Entonces Vaya desperdicio de flechas No sé por qué No se pudo romper Esa burbuja No entiendo Si no En algún momento Te atiendo Por ahora Soy Bombas Corazón Magia Lo que necesito Son flechas No Un momento Vamos a ver Si puedo Rementarlos Con las bombas Vamos a ver No No sirve Desde esta distancia No sirve No tengo flechas Pero Luego iré por la hada Por el hada No sé por qué No pude Darle A la hada Si se supone Que le di A la botella Ahora si te atiendo En los lugares Resbaladizos Como este Puedes Enrollarte Como varón Y robar Por el camino ¿Por qué no lo intentas? Por supuesto Si Genial Funcionó Vamos a ver Si con bombas Se pueden Petar Esas Aditas Y Pum Una vez ya Terminado Yo Antes de transformarme Y lanzar una bomba Al suelo Para así A ver Si con una bomba Expansiva Puedo Liberar Esa Adita Y luego Al hada Al hada Al 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 Aquí Listo Soltar Corra Al Al Oye, parece que no quiere quedarse a distancia para así petarle con la bomba. No sé por qué, parece que no sé por qué no puedo darle con las flechas hasta reventarle la burbuja. Tal vez con estos jarrones, tal vez se ayuden. Vamos a ver si podemos reventarla con una bomba aquí, por aquí. Sí, pudimos, entonces por qué no se puede petar esa hada con una bomba. No, parece que con una bomba no se puede. Sí, es bastante riesgoso, pero tengo flechas, así que vamos a ver. Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le doy a nada? No lo entiendo. No lo entiendo porque no le puedo dar a nada. No lo entiendo. No lo entiendo porque no puedo darle a nada. y parece que no le doy pero que eso es todo por él si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete en su vídeo todos los días de acuerdo a lo largo de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a 17 en la hipera y 277 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y